Hola chicos, hoy quería daros la bienvenida a nuestro canal. Este canal va a tratar sobre cosas de la huerta. Y nuestra huerta la vamos a ir enseñando, las hortalizas, cómo crecen, sus cuidados y necesidades y todas esas cosas. Y además lo que vosotros nos pidáis. Vamos a empezar enseñando esto a la huerta, vamos a empezar enseñando por aquí. Aquí tenemos el bancal de los calabacines. Se pueden ver que tendremos unos cinco. Aquí hay uno que ya está echando las dos hojitas verdaderas. Aquí hay otro que también la está echando. Aquí hay otro que está echando otras dos. Ahí esto creo que es una calabaza. Ahí hay otro calabacín con su hojita verdadera, aunque se va más atrás a ello. Aquí hicimos una franja de compost en el medio, que ya en otro vídeo enseñaré cómo hacerla y todas las cosas que se puede echar. Aquí se nos murió un calabacín, pero no sé cómo, que ha vuelto a brotar. Aquí se ve. Bueno, ahora os vamos a enseñar las sandías y los melones. Bueno, aquí tenemos dos acelgas. Una ha muerto porque la trajimos de que estaba muy mal y bueno, pues se ve que se ha muerto. Y aquí hay otra de colores que está bastante grande ya. Ha pegado un estirón, así que eso me gusta. Aquí hay un melón, otro melón y alguna sandía, tres sandías más. También tenemos unos cogollos de lechuga que ya enseñaré cómo prepararlos para su siembra. Que ahí hay uno y ya está brotando una lechuguita. Así que muy bien. Tenemos el bancal de las patatas. Por aquí, como se ve, está bastante impresionante el bancal de las patatas. Aquí tenemos la primera, que no es la más grande ni mucho menos, pero bueno, está bastante bien. Ya enseñaremos también en otro vídeo, si queréis, los cuidados de la patata y todo lo que debéis saber para que estén tan sanas como están estas. Que son pequeñas todavía. Bueno, recién plantadas, pero pequeñas no son. Y pues van muy bien. Hay unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay unas seis. Así que, pues muy bien. Esta zona, si veis algunos cortes, es que esta zona es muy ruidosa. Y bueno, no nos queda otra que cortar de vez en cuando, por cualquier cosa. Aquí está el bancal de los ajos. Bastante extenso, al lado de las espinacas, con la redecilla ahí. Aquí se ve uno, plantamos unos veinte. Aquí hay otro, aquí hay otro. Lo mismo, ya si queréis haré un vídeo de la evolución de los ajos hasta su recolecta. Y eso es lo que haremos. Aquí está el bancal de las espinacas. Hay muchas espinacas. Y les hemos puesto una red, pues porque los pajaritos se entretienen mucho comiéndoselas. Mira, aquí hay una, son de semilla. Aquí hay otra. Estas son las más grandes, pero bueno, habrá unas veinte, veinticinco en todo el bancal. Luego tenemos otro bancal, que es el de los tomates. También podré hacer un vídeo sobre los tomates con sus cuidados y todo lo que queráis saber. Aquí está uno, que este es un tomate normal. El de aquí. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Son tres tomates normales. Y aquí otras cuatro tomateras de tomate moruno, me parece que era. Pues aquí hay cuatro que las pusimos hace poco y están bastante sanas. Así que está muy bien. Luego aquí hemos preparado una especie de invernadero que se cerrará totalmente en invierno. Pero bueno, por ahora está haciendo como semillero. Por aquí lo hemos abierto para que le entre luz. Aquí tenemos unas cuantas botellas almacenadas y tal. Aquí hay unos cebollinos. Un montón de cebolletas, me parece que eran, sí. Hay muchas, aunque no se ven muy bien. Son muy pequeñas todavía. Aquí hay unos tomates que tampoco se... Mira aquí. Aquí hay tomates chiquititos como este, un montón. Melones, que también hay un montón. Son todos estos. Lechugas, que también... Mira, aquí hay... Ahí hay unas. Y hay otras por ahí, pero claro, al ser tan pequeñas y al traerlas aquí, pues algunas se han destrozado. Y este bancal nuevo es para otro tipo de cultivo. Si queréis ponerme en los comentarios qué queréis que cultive aquí, podéis pedirme lo que queráis. Bueno, pues espero que nos sigáis mucho y os suscribáis. Y a ver si os gusta el canal. Venga, adiós.